Esto es un linchamiento en vivo y en directo. Están esperando que este muchacho salga para despedazarlo, porque realmente es salvaje. En este momento están pateando las persianas. Se fue corriendo. ¿Pero qué pasó? Estoy cortado por las manos, me metieron gas pimienta. Intentan ajusticiar, linchar a un influencer libertario, a Fran Fijap en vivo, por estar entrevistando a gente por el tema del veto de las universidades. Incluso quédense hasta el final del video que van a escuchar un audio, un audio exclusivo de cómo quedó, qué es lo que le pasó, cómo quedó lastimado. Terminó encerrándose adentro de una pizzería para salvar su vida. Esto es terrible. Lo que digo es, si nosotros acordamos tener una sesión de cierta característica, sostengámosla. ¿Cómo se llama este chico? No me acuerdo. Vamos afuera a ver qué pasa, si hay algún desorden, Santi. Sí, Fede, mirá, vino, hay un chico libertario que está acá y lo están tirando de todo. Sí, lo están agrediendo directamente, le estaban tirando vaciosa, le estaban tirando agua. Hay gente que ya directamente le está pegando, lo están agrediendo a este joven. Me parece que es Mariano Pérez, Santi, que es el mismo que fue golpeado en la marcha universal. Exactamente, el mismo. Sí, sí, perdón, no me podía acercar y ahí lo pude ver bien. Ahora lo están acompañando y se lo están llevando por Entre Ríos prácticamente a las corridas, cuando mucha gente lo sigue por atrás. Están siguiendo a las corridas por atrás. Me voy a acercar, a ver lo más que pueda, a ver cómo se fue corriendo. ¿Pero qué pasó? ¿Pasó por ahí o qué estaba haciendo ahí? Una corrida, es una corrida, no sé si me escuchan ahí. Sí, perfecto, perfecto, te escuchamos, Santi. Por favor, perdón, perdón, perfecto, ya está, ya está, ya está, tranquilo, gracias. Lo están corriendo, ya te digo que están en la esquina de Mitre y Callao, nosotros estamos tratando de acercarnos también, pero la gran cantidad de gente que salió a correrlo es exactamente, Elio, como bien decías vos, Mariano Pérez es un periodista que trabaja en redes sociales, que es afín a la libertad de abanza, que la semana pasada también fue agredido por partidarios, por un custodio de Martín Lustó. Mirá, se metió, entendemos que se metió en un local de comidas, en prácticamente Callao y Mitre, y mirá la gran cantidad de gente que lo fue a correr. Está en la cafetería, ¿eh? En este momento lo había pasado, está en una casa de empanadas, si no me equivoco, por lo que estamos... Ah, ok, ok. Pero una gran cantidad de gente... De hecho, las banderas de libros de suerte habían retirado, había otra agrupación llamada... Estaban todos muy tranquilos, y a veces, Mariano Pérez y la gente lo reconoció, le empezaron primero a gritar, a insultar, después voló un papel, después voló una tapita de gaseosa, después empezaron a volar de todo, lo llenaron de gaseosa, y después empezaron las elecciones físicas directamente. ¿Y ahora qué está? ¿Refugiado en un negocio? A ver si lo llegamos a ver bien, porque algunos dicen que es Fran Fijap, y no Mariano Pérez, otro youtuber libertario, estamos hablando igualmente de... Son youtubers libertarios, o judistas, o militantes libertarios, que suelen ir a las manifestaciones. Mariano Pérez, recuerdo cómo lo golpeó un custodia de Martín Lustó, en la marcha universitaria la vez pasada. A ver, Santi, no puedo creer esto que estamos viendo, ¿eh? Una horda de gente en la puerta del local. Atentos con este nivel de violencia, ¿eh? Santi, ¿nos de escuchar? Ahí está Santi tratando de acercarse. No te preocupes, Santi, que estamos igualmente viendo... Entró la policía allá, ¿no? Hay policía ahí, sí. No sé si es policía. ¿Es policía ese de anteojos negros o no? Ahora es un linchamiento directamente, ¿eh? Estamos hablando de un linchamiento. ¿Qué es un youtuber libertario? Es un youtuber libertario. ¿Cómo se llama, dijiste? Fran Fijap. A ver, está Manu Jove, con más información. Manu, te escuchamos. No. Exactamente, Elio. Fran Fijap es el nombre. No es Mariano Pérez, que es el canal de Bricpong, sino Fran Fijap. Ese es el nombre de su canal de YouTube. Más de 700.000 o casi 700.000 suscriptores. Es uno de los influencers o youtubers muy vinculados al mundo libertario. No forma parte orgánicamente del espacio, pero sí tiene mucha actividad en redes sociales. No desde ahora, sino que ya incluso desde la campaña 2021, con una historia muy particular. El mismo cuenta que vivió en la calle en algún momento. Que estuvo acá, estuvo dentro del recinto. Digo acá, porque yo estuve dentro del recinto todavía, que sigue la sesión. Estuvo dentro del recinto hasta hace un rato nada más. Salió específicamente para generar contenido para su canal. Hace unos 15 minutos, te diría, ¿eh? No más que eso. Había estado en uno de los palcos, también registrando algunas imágenes. Los palcos de prensa del propio recinto. Salió. Te digo que una vez que ya había finalizado la sesión, incluso cerca de nuestro último contacto, estaba recién saliendo con un colaborador de él, alguien que trabaja con él en el canal, para, como suele ser, por cierto, porque suele ir a las marchas, no de esta vez, ya había tenido algún incidente, no en las recientes también, y el propio Emileza expresó al respecto, pero sobre todo en aquellas primeras marchas del año pasado, de finales de año, de diciembre, las primeras movilizaciones del Polo Obrero y demás, ya había tenido algún incidente. Sí, ya había pasado. Con el propio Eduardo Bellivoni también, el referente del Polo Obrero, y suele ir a hacer este tipo de contenido a las marchas opositoras, digamos, a tener cruces. Están bajando la persiana, hermano, ¿eh? Nada por el estilo. Perdón, te cuento, en la pizzería o Casa Empanada, donde está refugiado, están bajando la persiana porque la gente está fuera muy enojada. Es una locura lo que está pasando, ¿eh? Volvemos con vos, Santi Martela. Ahí se roban una bicicleta. ¿Qué es eso? Está Yuli, está Yuli Salguero. Yuli, te escuchamos. En este momento están pateando las persianas de la Casa Empanadas Brociano. Están bajándolas, pero las patean los manifestantes. Mirá, y están rociando de gas pimienta las personas que están afuera, hacia adentro, de adentro hacia afuera también. Mirá, hay una persona con la camiseta de Argentina que recibió parte de ese gas. ¿A quién hay que matarlo, señora? Ahora, está bien, bueno, escucharon, ¿no? Hay que matar a los ven de patria. Evidentemente esto es un linchamiento en vivo y en directo. Quieren linchar a este chico. Están rompiendo la persiana que está baja. La parte inferior de esa persiana ha logrado doblegarla. ¿Llegás a ver? Y hay una persona que está en el medio tratando de... Sí. No, no, no vemos policía, no hay las cercanías. Hay manifestantes, periodistas, la prensa y nadie más. No hay policía. Mirá, ahí están golpeando de manera directa las persianas. Este chico fue llevado ahí, sí, por una persona que solidarizó con él. Y lo hizo entrar al local para salvarlo de toda esa gente que lo perseguía. Intentando golpearlo y tirándole cosas. A ver. Acá hay una persona, está llevando en este momento a una persona que creo que ha sido alcanzada por el gas pimienta. Es una persona grande. Y es el equipo de rescate el que lo está tratando de asistir. Hay varias personas, veo ahora, que fueron alcanzadas por el gas pimienta. ¿Por qué empezó todo esto? Mirá, con algunos de ellos que están acá... ¿Por qué empezó todo esto? Reaccionaron cuando lo vieron a este youtuber. No hubo nada en el medio, excepto que este chico youtuber estaba con su teléfono filmando. Y cuando lo identificaron, inmediatamente empezaron a agredirlo, a atacarlo y a correrlo para que se fuera. Estamos a 70 metros, casi en la esquina de Bartolomé, 100 metros del Congreso. Con lo cual puedo decirte que esta corrida se dio por estos 100 metros. Ahora, el gas pimienta, ¿quién lo tiró entonces? De adentro de la pizzería. De adentro de la pizzería fue, Yuli. Y claro. De adentro de la pizzería. De adentro de la pizzería. Ahora están tirando piedras a la persiana de Brociano. Acá lo que dicen, este youtuber suele generar sus contenidos de carácter ciertamente provocativo en las marchas y esta vez se le fue de las manos. Nada justifica este linchamiento que estamos viendo, ¿no? A ver, Manu, ¿qué letra tenés de adentro, Manu? Tuve de exería la posibilidad de hablar muy breve porque todavía está alterada incluso la situación, según entiendo, por lo que se escuchaba dentro del lugar en el que está. Le reclamaban si iba a provocar o no y lo que fuera. Había una situación de tensión. Pero sí, lo poco que sé es que está efectivamente lastimado. Estoy cortado. Fue lo que nos dijo en el breve diálogo que tuvimos en el local en el que está ahora ahí adentro. Pero ya había tenido la última marcha el miércoles pasado con un encuentro también de mucha tensión. No a este nivel. No había escalado de esta manera, por supuesto, incluso con Martín Lustó, con Martín Tetás también, o por lo menos con la gente que estaba rodeándolos en la manifestación. Pero no a este nivel. De hecho, él había publicado en su momento la semana pasada eso. Lo poco que me dijo, la posibilidad que tuvimos de hablar con él es que estaba cortado, que tenía cortes, además de los golpes que había recibido, que estaba cortado. Y que tenía alguna herida sangrante a partir de esos mismos cortes. Te digo, Manu, que las imágenes que estamos viendo son del medioevo. Era un linchamiento. Tuvo que esconder en una casa de empanadas. Que tuvo que bajar su persiana. Ahí está Yuli Salguero ahora. ¿Están más tranquilos, Yuli? Llegó la policía ahora también, ¿no? Está la policía. Esa es la policía de la ciudad, ¿no? Ahora, 15 minutos después apareció la policía. Claro, perdí el audio. Perdió el audio de ustedes, pero sí, llegó la policía. ¡Cabón de mierda! ¡Buscate un trabajo honesto, pelotudo! ¡Buscate un trabajo honesto, boludo! ¿A quién le están diciendo eso, Yuli? Me parece que Yuli no nos escucha. Los ánimos evidentemente están muy, muy caldeados. Llegaron efectivos de la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos cuatro, ¿no? Estamos viendo los dos de chaleco celeste y dos de chaleco gordo. Que están ahí en la puerta. Ahí la vemos a Yuli, ¿eh? Ahora sí, hay una persona que... Sí, hay una persona que está muy exaltada. Que está gritándole a la policía. Hay una persona que está tratando de mediar entre todo esto. Hay manifestos que están completamente exaltados. Y está la policía también. Hay unos seis, siete efectivos de pueblo. Han venido, pero... ¡No lo defienden! ¡No lo defienden! Es que no sé cuál es el objetivo de estos manifestantes, sobre todo el que tiene la repera de Argentina. Sí. El chico que está adentro. ¡Narco! ¡Narcotraficante! ¡Narco! ¿Dónde tenés el quioquito, pelotudo? ¿Dónde tenés el quioquito? ¿Eso se lo gritan al chico que está adentro, al muchacho? ¿O a la policía? Yo creo que sí. Al chico que está adentro y a la policía. A la policía también. A la policía. A la policía, porque está tratando de defender a este chico. Naturalmente, no sé qué es lo que esperan. ¿Y quieren que lo expongan para golpearlo? Sí, te escucho. No, 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 está bien. Estamos ya por hacer el pase con Caro. Está pasando. Este es un resultado desastroso de todo lo que acaba de suceder a nivel institucional para un país, con todo lo que se debatió. Estés de un lado o del otro, sin más de opiniones. Acaba de terminar, termina en una corrida, vos lo dijiste, medio medieval. Una cuestión. Es, la verdad que sí. Vamos a dejar al equipo que está pasando. Ya está Caro, amoroso, lista. La dejamos, por supuesto, con esta imagen, con esta situación que se está viviendo en las inmediaciones del Congreso y seguimos toda la información. Nos encontramos mañana. Chao. Bueno, seguimos, por supuesto, con la transmisión en vivo. Juliana Salguero, trabajando en las inmediaciones del Congreso, han agredido a un militante libertario. Esto después de que la Cámara de Diputados dejara firme el veto a la ley de financiamiento universitario. Realmente tristísimo, tristísimo este desenlace en la manifestación de hoy. Vamos ya mismo con Juliana nuevamente al lugar. Juli, ¿qué está pasando? Sí, Caro, se perdió el foco por completo. Esto era una manifestación que tenía que ver con lo que estaba pasando dentro del Congreso. Ahora, el interés se perdió por completo, el de los manifestantes, y están agolpados frente a una pizzería, Casa Empanadas, donde hay un muchacho que es libertario, declaradamente, que es youtuber, y que estaba haciendo su contenido en la manifestación. Fue repudiado, corrido, hasta este lugar, estamos a 100 metros del Congreso, y ahora este chico está prácticamente prisionero en ese lugar, porque no lo dejan salir, va a ser linchado en cuanto salga. Hay efectivos de la policía de la ciudad que están ahora frente a estas persianas intentando contener a la turba que está completamente sacada. Sí, sacada, pero además, obviamente que acá hay que diferenciar una cosa de otra. Cuando uno habla de intercambios de ideas, de desacuerdos, incluso de manera apasionada, como puede ser un tema sensible, como la ley de financiamiento universitario, uno puede entender las diferencias, y puede entender la necesidad de movilizarse para expresar de manera contundente una diferencia o un contrapunto con la dirección del gobierno. Ahora bien, esto, esta salvajada de salir a agredir, además, en un acto profundamente cobarde, porque en una turba, agrediendo a un militante por apoyar una gestión de gobierno, dicho sea de paso, democrático, que resulta de la elección en la suma, la verdad es que es, bueno, tristísimo, tristísimo, tristísimo. A ver, me parece, Carolina, que hay que diferenciar lo que es una marcha legítima, una protesta, conforme con las creencias que pueda tener y posiciones que pueda tener cada uno, como vos decís, y esto donde los protagonistas no es gente que fue a marchar, son militantes, son militantes... El protagonista es la barbarie, ¿no? No, pero son militantes de algún sector cercano al kirchnerismo, de algunos sectores que se autodenominan progresistas, militantes, caras algunas repetidas de otros jueves o de otros miércoles, y que en definitiva salen a agredir cobardemente. Es decir, por un lado está el debate de ideas, y la defensa en la calle de esas ideas, y otra es la agresión. Lo que estamos viendo es una agresión. Y fíjate vos que no hay nada que le haga más daño a una causa, sea cual sea, o a un reclamo, que algo de estas características. La deslegitima completamente. Exactamente. Absolutamente deslegitimada, porque la marcha universitaria, y el proyecto de quienes hoy perdieron, tiene muchos puntos defendibles, y también Javier Milei tiene sus razones de decir, mirá, hay que priorizar el defensor, pero esto queda completamente deslegitimado a la marcha. Es realmente tristísimo, patético, que una discusión, que entiendo eso, sobre un tema sensible, termine con un desenlace de estas características. Julie, ¿qué está pasando allí? Retomamos el contacto con vos. No, quiero decirte que realmente el nivel de violencia no baja, que es completamente expuesto. No puedo entender la permanencia de estas personas en este lugar. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Realmente me pregunto si están esperando que este muchacho salga para despedazarlo, porque realmente es salvaje la manera en la que se están expresando. Estoy cortado por las manos, estoy todo golpeado. La verdad, perdón si no puedo hablar bien, pero metieron gas pimienta a todos los chicos del local que estamos acá para sacar a las personas que están afuera. Y nada, por eso se complica un poco la comunicación. ¿Cómo? ¿Escuchaba que estabas cortado? ¿Tenés alguna herida? En la mano. No sé dónde viene bien la sangre, pero por suerte no, es en la mano y no creo que es en otro lado. Pero eso sí, me pegaron por todos lados. Se vio, lo vimos el video, ¿cómo fue que empezó esa situación? Como siempre voy a las marchas, voy a hacer entrevistas, voy a preguntar, voy a debatir cómo tiene que ser en un país sano, normal. Se ve que esto no se puede hacer. Y vino toda una orden, me empezaron a cagar a pía, me escupieron, me robaron el celular. Yo le digo, me robaron el celular que tengo que hacer, o sea, con lo que laburo, que lo manotearon. Gracias a Dios tengo todo grabado con audio, con el otro celu, pero me robaron mi celular de laburo. ¿Y cómo fue que vos te terminaste metiendo ahí adentro, digamos, el lugar que encontraste, o cómo fue esa situación en la que escapaste para meterte ahí? No, no, llegué justo al local, es que me empezaron a correr todos, me empezaron a correr, a correr. Uno me hizo venir a pegar, y nada, empecé a correr, y era toda una horda que estaba atrás, en un momento me cerraron a unos metros del local donde me metí, me tiraron al piso, y justo un chico de Rappi vino y me cubrió con la bicicleta, me pareció, no sé cómo fue bien la secuencia, que te dio unos minutos para seguir corriendo y entrar al local. ¿Y una vez que estabas ahí, intentaron entrar al local también? Sí, rompieron cosas, empezaron a pegar a la persiana, nada, sucedió eso. ¿Estás y te dejamos también tranquilo, pero estás con algún tipo de custodia ahí? Los chicos del local siempre me defendieron y me cuidaron ellos, los custodios, digamos, para que no me pase nada. Bueno, realmente esto es indignante, son unos sociópatas, psicópatas, son la peor basura que tenemos en el país, van a agarrarse la empatota, porque uno contra uno no puede, porque son todos unos cobardes, unos verdaderos cobardes, a un pibe de 22 años, que lo único que hizo fue, es ir a preguntar, es ir a entrevistar, es ir a hacer una labor simplemente de periodista. Pero en este país no se puede, porque del otro lado hay psicópatas, del otro lado hay personas enfermas, mentales, que quieren hasta capaz poner en riesgo su vida, lo quieren linchar en vivo, lo desea la gente del programa de TN, no lo digo yo. Ahora, también hay que decirlo, si vivimos en un país que hay psicópatas del otro lado, hay que cuidarse más, ya lo he dicho en otro video, porque es la primera vez que hablo de él, hay que tener más cuidado, no se le puede echar la culpa a la víctima, no es lo que estoy haciendo, ahora sabemos que es lo que hay del otro lado, hay gente enferma, entonces hay que tener mucho cuidado. Además, hubo algunos videos, o algunas partes de esto, que las tuve que sacar, porque directamente decían, que iban a matar a todos, o sea, así, de una, de una. Yo les aseguro que no tengo intención de ir a meterme en ninguna de estas situaciones, porque me parece que es poner tu vida en riesgo. Sabiendo eso, si alguna vez me llega a pasar algo, ya saben que yo no estuve en este tipo de situaciones, y que fue algo en la calle, aviso por las dudas. Aviso esto, porque sabemos que del otro lado, los que están, son enfermos, son psicópatas, sociópatas, asesinos, lo que se les pueda cruzar por la cabeza, y van a hacer hasta lo imposible, para volver a recuperar el poder, el poder que perdieron, gracias a mi ley, porque esto fue todo por el veto, o sea, como se aprobó el veto, en vez de ir a desquitarse, con los políticos que los llevaron a ellos a vivir mal, a ser pobres, que además ninguno de estos son estudiantes, claramente, se le agarran con un pibe de 22 años, que lo único que quiere hacer es mostrar la realidad, entrevistar gente, hacer una tarea periodística, son cagones, son basura, realmente estos indignantes, lo persiguieron para lincharlo, se tuvo que encerrar, adentro de un negocio, de empanadas, que la gente de ahí lo cuidó, escucharon el audio al final, lo lastimaron, de verdad, podría terminar mal, un día va a venir uno y le va a pegar algo, no sé, una piedra, algo, le pueden quitar la vida, no son conscientes de lo que pueden hacer, ojalá que los denuncien a todos, que todos vayan presos, y acá también la policía estuvo muy mal, no le he hecho la culpa de todas maneras, a los efectivos policiales, sino al protocolo, ¿cómo van a permitir esto? Realmente, nadie lo protegía, lo acabamos de ver, esto no puede quedar así, no puede quedar impune, tienen que pagar, tiene que ser mucho más efectivo el trabajo, para que se cuide a la gente, porque él estaba haciendo una tarea periodística, no puede ser que en un país como Argentina, no se pueda ni siquiera hablar ahora, no se pueda hacer preguntas, porque si no te linchan, ¿pero en qué país vivimos? ¿qué es esto? ¿es una guerra campana? ¿una batalla constante? ¿solamente por pensar distinto? ¿ellos son los violentos? ¿los que te dicen? no, nosotros somos el amor, no, son enfermos psicópatas, esos son, me da mucha bronca esto, espero que haya terminado todo bien, que hayan sido solamente lastimaduras, y también que no se repita, porque él mismo está viendo, que se está poniendo en riesgo constantemente, pero esto no puede quedar así, esta gente tiene que pagar, y no se puede volver a ver, este tipo de situaciones de violencia, porque estos enfermos, van a querer hacerlo esto, cada vez más seguido, porque ya no saben que cartas jugar, porque perdieron, y no van a volver, les está saliendo todo mal, y a Miley le está saliendo todo bien, entonces van a empezar a jugar, la carta de la violencia, porque no les queda otra, pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes, su opinión, todo lo que quieran agregar acá abajo, si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, activar la campanita acá abajo, les dejo las redes sociales, y nos vemos en el próximo video, yo soy Cris y Tomate con Bote, chau.